Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa Cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval En cualquier esquina hay una parodia que cuentan Su historia con muy buen humor Y este papelillo se destina y fuegos artificiales El pueblo vive la fiesta que nos regalan los carnavales El cielo nos manda a nuestro Dios ¡Vamos! Es el que bendice nuestro carnaval Y hasta que enterremos al boquerón Viene gente de todos los barrios Que por callelario forman el pollo Que perita malaga vomita la marinerita que novia del sol Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y airosa Cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Ven a bailar Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y airosa Cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Con su carnaval Málaga bella En carnaval En carnaval En carnaval in En carnaval 25 book y